Yeah, Bumkin, Bumkin, Goldman, Cecil, Zeta Bush, ¿en qué piensas? Así que con todo aprende a ser uno solo y rectifica si hace falta Que el futuro es pa' los sabios con la cabeza alta Y pa' aquellos que exaltan meter la prepotencia en un cajón Pa' los que ven de corazón y les asalta la emoción Y a pesar de los palos suben su escalón Sin olvidar en un rincón a los faltos de provisión Son los que han perdido la esperanza y la pasión Un montón de seres muertos sin capacidad de reacción Y de vivir intensamente y no densamente Incorpore insano pero ensanamente En busca de un futuro que se amolde a su presente En busca de un alma gemela que lo encuentre y cosquille su vientre Siempre hay gente indiferente a lo que ocurre Dicen que se aburren porque no le encuentran chispa Más tarde se crispan, preguntarle a Greenspan si cree que existan guerras en Pakistán Hay muchos que se alistan y conquistan en busca de pistas del petróleo Ya no creo en Dios por todo el odio que he visto La misma mierda en diferentes episodios Resisto con diferentes actores y actrices Si vuelas mejor que aterrices o al chocar romperás tus narices Tengo cicatrices, señas que me enseñan tristes y felices Días entre mi cuaderno y lápices, matices ¿De quién te fías? Nena no te escandalices, solo digo lo que pienso Tú no piensas lo que dices, ya no somos aprendones ¿Dónde te quedaste? ¿En qué piensas? Llevo tanto lastre que me quedé sin defensa De tanto curro y poca recompensa De noches intensas Dime, ¿en qué piensas? ¿Où es tu resté? ¿A quoi tu penses? Je traîne tant de lèche, je suis fatigué sans défense Tellement d'acharnement, trop peu de récompense De nuit intense Dis-moi, toi, ¿a quoi tu penses? ¿A quoi je pense quand la parole se retire pour laisser entrer le silence? ¿A quoi je pense quand les idées dans le vide entament leur danse Quand seul face à moi, les mensonges ne comptent pas Les histoires ne prennent pas tout un tas de prises de tête M'empêche d'emboîter le pas Je pense à être forte, pousser des portes Remplacer de navets sur ta table de chevet Déposer des brevets dans mes rêves me lever Heurter ta sensibilité Flirter avec la poésie et tous ses dérivés Je prends de l'âge sur mon nuage Chaque jour sa peine, chaque jour sa page Du bout des doigts, je laisse des empreintes sur mon passage Je pense au surpassement Cherche l'épanouissement tout doucement Le mien passe par la raison perfectionnement J'assaisonne le quotidien, le rap comme condiment Rap comme conditionnement Je suis le contenu dans un contenant Rivalité entre rêve et réalité Être un bipède intrépide ne pas rêver qualité Et prier pour ses qualités Je pense à comment être libre Prisonnier de l'athlèpsidre pour ralentir les rides Le fluide devient insolide Je t'offre l'efféméride Un pomme qui ne s'est tapou Et Soma pour le coup Et vous, dites-nous, à quoi pensez-vous ? En que piensas ? Llevo tanto lastre que me quede sin defensa Tanto curro y poca recompensa De noches intensas Dime En que piensas ? Où es-tu resté ? A quoi tu penses ? Je traîne tant de lèche Je suis fatigué sans défense Tellement d'acharnement Trop peu de récompense De nuit intense Dis-moi, toi, à quoi tu penses ? Por eso pienso en quién soy Y en si bien voy Sé que tengo algo claro Pero no sé qué Sé que el fin no son los bienes Sé que como yo Contienes la rabia que sientes Y que rechina el dolor entre tus dientes Que lloras por los ausentes Y mucho más allá Sigo buscando el premio En serio, en serio En medio de este imperio Y en otro más Vivir me cansa Y eso es lo que no piensan Ni la prensa, ni los fans Que esto es un malvivir Que va entre rosas y gans Y algunas madames Y poco tiempo libre y fiebre No hay balas de algún calibre Que me quiebre Soy el hombre de oro Siempre fiel a mí Y a los míos Luchando contra mis demonios Ateo No me va el matrimonio Pero si el deseo Morfeo Que nos condiciona El mundo, las personas Que ambicionas Donde caen los sueños Que abandonas Tú sabrás a quién perdonas Quizá el cruce de miradas De otras mentes Diferentes, inmigrantes Madres o parados indigentes Son tantas realidades Como gentes Que buscan lo mismo La paz, serenidad Felicidad Vivir tranquilos En júbilo, en los hijos Su libertad y su ambición En que sean plenos y valientes Salto marcada Decir ¿Dónde te quedaste? ¿En qué piensas? Llevo tantos lastres Que me quedes sin defensa Tanto curro y poca recompensa De noches intensas Dime ¿En qué piensas? Où es tu resté? A quoi tu penses? Je traîne tant de lèches Je suis fatigué sans défense Tellement d'acharnement Trop peu de récompense De nuit intense Dis-moi Toi A quoi tu penses? Lleva 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 quSoft básicamente Les Piencias Que piensas Yeah Yeah Piencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!